¿Qué es el Festival de Flores Polanco? Pues mira, el día de ayer inauguramos el Festival de Flores Polanco, que es el Fija, que es un plantado de flores en el tema urbano, en establecimientos, en el parque, en calles, en glorietas, en el Ángela Peralta, en hoteles. Se vuelve todo un corredor de cultura florida, arte florido para que vean el arte urbano. Entonces, será en Polanco, en las calles de Homero, Horacio, Mazarich principalmente, Campos Elíseos, el Parque Lincoln, Rubén Darío. Y la verdad es que son 150 artistas que pusieron su talento en fachadas con el tema de los colonizadores. Y, pues bueno, desde abejas gigantes hasta búhos gigantes, esta marca reconocida de tiendas de autoservicio, en el Ángela Peralta, ahí se recrea un tema artístico que tiene que ver también con las abejas, con los insectos. Y el día sábado se tendrá un gran concierto a las 5 de la tarde, que es el Festival de Jazz. Todo esto tiene que ver con el inicio de la primavera. Son 150 puntos que valen la pena recorrer. El día sábado y domingo, Mazarich, desde el Moldier Arquímedes, será peatonal. Y podremos disfrutar con diferentes actividades culturales, recreativas, musicales, deportivas. Este lleno de flores, porque literalmente se llenó. Y la verdad es que con elementos artísticos que impresionan y que generan a la vez ya un arte urbano, que se van a obtener un premio para el mejor calificado. Es dar la bienvenida, dices tú, Víctor Hugo Romo, darle vida, darle lugar a la bienvenida a la primavera, pero también mandar un mensaje de vida, ¿no? Cuidado al planeta, en fin. Sí, por ejemplo, luego no sabemos de todo lo que se produce en Xochimilco, todo lo que se produce en Tlalpan, Tlalpa, que son las zonas sureñas, alcaldías, donde hay pobreza, marginalidad, y que estos son los productores que hacen del arte florido, de las consecuencias de lo verde, de la ecología, el día a día, su método de sustento. Y hoy lo dejamos en la colonia más cosmopolita de México, que es Polanco, donde se asientan embajadas, corredores gastronómicos, corredores hoteleros, centros de negocios, las principales avenidas, la principal avenida que es Mazarí, un parque precioso que es el Parque Lincoln, y no solamente eso, sino los organizadores de este festival, el Fija, 2019, donan con las aportaciones que le hacen sus patrocinios a la alcaldía, un huerto urbano en donde están los juegos del Parque Lincoln, precioso, donde se les va a dar cultura a los niños, a los jóvenes, llegan a esos jueguitos del Parque Lincoln casi cuatro mil niños aproximadamente al mes, y se les va a dar clases de qué pasa con una hortaliza, qué pasa con el perejil, dónde vienen, cómo vienen, qué tipo de plantas son, porque luego nuestros niños ya piensan que la lechuga viene del súper, y tiene todo un proceso formativo que queremos que haya una generación informada de jóvenes y niños que también se les dé esta cultura de lo verde, y este huerto urbano se le acaba de donar a la alcaldía, es un huerto urbano precioso, también invito a las familias Miguel Hidalgo, pero también a las familias de la ciudad, visiten con sus hijos, se van a pasar un fin de semana muy bueno, pueden llegar desde muy temprano a disfrutar los 150 puntos, y ir al huerto urbano para que se les enseñe a sus hijos todo lo que es el tema de la agricultura en la ciudad, y por supuesto disfrutar un festival de jazz, de blues, de lounge, de las cinco de la tarde en el precioso Ángela Peralta, que es un teatro que acabamos de remodelar, y que es un ícono ya de la ciudad, y es un ícono por supuesto del Polanco. La aportación, porque esto cuesta, y debe costar una fortuna, ¿quién la hace? ¿La hace la fundación, la asociación Plantando con Causa? ¿La hace en particulares? ¿La hacen los comerciantes? ¿La hace la delegación? ¿Quién lo hace? Las organizadoras de FIJA, en coordinación con el gobierno de la ciudad, y la alcaldía de Miguel Hidalgo, se establece un comité, y empiezan a recurrir a patrocinios, y por supuesto a la voluntad de todos los que son dueños de las fachadas, y de sus comercios, porque eso atrae, pues obviamente más clientela, atrae aforos, y se vuelve todo un espectáculo. Si tú ahorita pasas por Mazarit, hay gente formada, hay gente tomándose celsius, hay gente formándose para ver todo tipo de esculturas, de flores, este arte de flores. Pues te agradecemos mucho, Víctor, te agradecemos mucho la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!